¿Qué es el depósito de los vecinos? Quizá esta no sea una de las obras más visibles o que más llame la atención a los vecinos, sin embargo es una de las obras fundamentales. ¿Por qué? Porque este depósito va a suponer aumentar la capacidad de agua siete veces más del anterior depósito que teníamos. Sin duda para los vecinos va a suponer una mejora importantísima ya que asegura el abastecimiento del agua durante más horas de las que teníamos ahora debido al crecimiento de la población. Nosotros hemos apostado por mejorar los servicios tanto de luz como de saneamiento como de agua. Servicios básicos que no nos damos cuenta de lo necesarios que son hasta que nos faltan. Por lo tanto este depósito viene a mejorar la red de abastecimiento de agua así como otras obras de cambio de tuberías y demás también muy necesarias para todo el municipio.